Música 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 Tiene la carne como baja eh Que gran lota eh Música 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 Gracias por ver el video. Voy a explicar como yo tiro la plumilla. Estoy ahora mismo a 13 pies. Estoy usando los colores míos. Estoy a 13 pies. Por lo menos cuento como hasta 7 ó 8 en la mente. Está tuya el agua. Voy mirando un jaloncito y recogiendo. Ahí se paro. Voy. 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! No, no, no. Y voy a comprar otra cosa más y se me olvidó. Cuando llegue a casa me voy a acordar el bello. Gracias. 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 Que vean como la mordió lo que fue. Gracias. 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 Gracias.